Tres cuotas o cuatro cuotas más. ¿Por qué el presidente de emergencias sin ningún tipo de lectura y de procedimiento regular, acogiéndonos al famoso estado de emergencia que, desde el punto de vista del procedimiento, en el Congreso, se tiene esa facilidad cuando se declara una nación en estado de emergencia, todo puede ser aprobado sin los trámites burocráticos que se prestan para eso, pero no cuando perjudican al interés nacional? ¿Por qué aceptar pagar por adelantado con una firma como AstraZeneca que nos dijo si se muere una persona después que le pongan la vacuna? No somos responsables. Si le causa efectos secundarios? No somos responsables. Si genera algún tipo de parálisis facial? No somos responsables. Si genera efectos de muerte en adultos mayores que no recomendamos después de 65 años que se le ponga? No somos responsables. Si hay una demanda civil en daños y perjuicios y solicitando una indemnización a nivel pecuniario, no somos responsables, no somos responsables, no somos responsables. ¿Y cómo usted firma una cosa así? O usted es un animal o hay un negocio tuyo ahí con la gente que lo puso a usted a firmar eso. No sé cómo Antonio Peralta, con toda esa sapiencia como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, puede permitir que su presidente firme algo así y que se someta a República Dominicana a un estado incierto, porque no se puede perder uno de los arbitrios internacionales a acogerse a la medida de poder demandar ante los tribunales, las cortes internacionales, tanto a los países proveedores de esta vacuna, cómo acudir a la OMS o a la OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y a las altas cortes para demandar en caso de que la aplicación de esta vacuna, corremos el riesgo también de preguntarle a ver si nosotros estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir, si Salud Pública preparó sus almacenes para la cadena de frío, para todo lo que esto requiere, y la logística del lugar para que también después que llegue no se pierda esta inversión de, entre ambas, estamos hablando casi de 3.000 millones de pesos. Eso es demasiado dinero para un país que está endeudado, que no espere una reforma fiscal, que este año 2021 será el más difícil que ha vivido esta nación de su historia económica, de su nacimiento, se va a asegurarle. Vamos a ver lo que dice AstraZeneca. Vamos a poner el video, señor director. Está en el listín, la primera información del listín. ¿Qué la tienen? Antes tengo un par de llamadas. Buenas noches. El primer video de AstraZeneca, la primera información. Sí, dígame. Muy bien, Ramona, muchas gracias. Alevito, ¿cómo estás, mi amor? Encantado de oír. El placer es mío, señora, como siempre. Mira, yo lo estoy llamando, dirá usted que yo lo llamo solamente para la reunión. Por aquí cuando me llamo, miren, tiene 15 días que no me pongan la vacuna. 15 días. Ramona, te digo algo, es lo mismo en todos los sectores. Dios mío, me encuentro una de basura, miren. Si hay gente a jugar con la vacuna. Sí. Eso es lo mismo. Y por primera vez, yo te digo que desde que tengo uso de razón, en los tapos en los que ando, de haber visto gusanos en mi casa por primera vez, por el cúmulo de basura y el tiempo. Y lo grande es que esta compañía, y esto es asqueroso, pero la recorre, no se planifica. Y cuando recogen la basura en un camión compactador, te exprimen esa basura y ese mal olor. Déjame decirlo más claro, porque quizás muy fino. Ese bajo dura un mes y te hace más daño, es algo así que antes. ¿Y por qué? Porque nadie sabe el contenido de ese contrato. Y nosotros como borrego no podemos. Además, mi amigo Eric Gisele no está en eso, de atender la caja de la población, porque hay un problema. Y son esas familias amigas mías que los ricos, no les importan los pobres, no escuchan a nadie. No, no, no. No me importa que hay pobres. Yo tengo muchísimo quejándome de eso. Y si tuviera algún relacionista esa compañía, le hubiese dicho, miren, no jodan por ahí, para que no fuñan a ese hombre, no escuchan la boca de ese hombre. Pero ni siquiera por eso, porque no hay aquí nadie que defienda al pueblo. Porque quien debe defenderlo es el alcalde que firmó esto. Y el alcalde no está en eso. Porque a lo mejor forma parte de la componenda inicial de todo lo que pasó por ahí. Y sigue la misma cuestión de la cogioca. Pero gracias, Ramona, por llamarme. Y ustedes escucharon en este sector. El gobierno propuso un plan de vacunación. Vamos a ver cuál es la gran cosa que dijo la vocera. Vamos a ver, la vicepresidenta, cuál es la... Vamos a ver que si descubrieron el agua tibia. Y todos estos millones que ellos pagan cuando hablan ocho minutos. Diez o quince millones cada vez que van a Colorvisión, a Telesistema, a cualquier canal de eso. Y lo demás. La nueva industria que produce, los dueños de medios se están haciendo más multimillonarios. Por eso yo digo que Luis Abinader tiene su campaña en el movimiento 2024 segura. Porque están beneficiando a los grandes millonarios de este país. Entonces, en el calendario, mucho bla, bla, bla. Y al final no está propuesto ahí el calendario. Bueno, bien, si no lo encontró, señor director, entonces seguimos con las demás informaciones. Pero ahí el video... Ah, vamos a ver. A pesar de que el Estado Dominicano, a través de sumas millonarias... A través de sumas millonarias, a través de sumas millonarias del país, la preocupación ahora...